Hola, ¿Qué tal? Muy buenos Para compartirle información importante sobre pues todos los temas que se han generado en estas últimas horas y lo que vendrá también ha sido horas intensas a partir de varias situaciones que se han presentado, lo más relevante anoche, ayer en la tarde, con esta situación que se vivió y que estuvo a punto de terminar una verdadera tragedia. Afortunadamente, hasta el momento el saldo es menor, pero sin duda requiere que todos como sociedad analicemos, entendamos parte de lo que está sucediendo con este tipo de situaciones, este tipo de cosas. Ayer, bueno, un bloqueo en la autopista del Sol, algo que se está volviendo una triste costumbre y, bueno, no solamente lo grave fue el bloqueo, las personas que estuvieron un par de horas ahí retenidas en este bloqueo, sino, lamentablemente, estas imágenes que estamos viendo también ahí en pantalla, de lo que sucedió este terrible accidente, al momento de salir de la caseta, un par de curvas adelante, en el sentido de Acapulco hacia Chilpancing, uno pasa a la caseta de Palo Blanco, y posteriormente, tras un par de curvas, viene una recta muy clara en descenso, donde este tráiler que estamos viendo en pantalla, un tráiler de grandes dimensiones, se impactó contra los vehículos que estaban ahí detenidos en esta circunstancia, vehículos que estaban a la espera, llevaban horas intentando avanzar en este lugar, y, bueno, el saldo que se tiene es de entre ocho y diez vehículos con algún tipo de afectación, y algunos, como estamos viendo, este tipo de vehículos con daños severos, hay otros vehículos que reportaron daños totales, es decir, al menos cuatro de estos vehículos quedaron ya inservibles, para tener una idea, una magnitud de lo que representó este tema. Incluso hubo problemas porque no pudieron ingresar minutos después los equipos paramédicos para dar una atención inmediata. Así las cosas con esta situación en donde, bueno, pues estuvimos cerca de vivir una verdadera tragedia a partir de esto que sucedió. Insisto que estamos viendo ahí en pantalla con este hecho lamentable que nos debe hacer reflexionar sobre lo que hacemos como sociedad, como ciudadanos en este sentido, sobre los límites que tiene que haber en este tipo de situaciones y en este tipo de cosas que, insisto, pueden generar verdaderas tragedias como esta que estuvo a punto de suceder el día de ayer y que, bueno, sin duda un tema lamentable esta situación que se vivió en la autopista del sol. Más adelante, información sobre esto y, bueno, también comentarles que en otro tipo de actividades, en otro tipo de temas, ha habido una gran discusión política en las últimas semanas y, precisamente para platicar de ello, agradezco esta comunicación con un amigo de este espacio, exalcalde de Acapulco, Evodio Velázquez Aguirre. Un gusto saludarle. ¿Qué tal, mi querido Pico? Gracias por la invitación y a tus órdenes. Saludo al auditorio. Agradecerle. Este fin de semana se dio nuevamente esta discusión, este planteamiento que usted ha señalado en el sentido de tener, pues, un ejercicio de autocrítica, pero sobre todo de reorientación, no sé si es el término correcto, de lo que tiene que ser el PRD. ¿Tiene futuro el PRD, Vodio Velázquez? Sí, por supuesto que tiene futuro, empezando por el aporte que ha dado este partido a la vida democrática de este país en estos tiempos contemporáneos. Creo que no se puede explicar los avances democráticos sin el PRD. Si partimos de ahí y regresamos a nuestra historia, a nuestra tradición, a volver a escuchar a las bases, a volver a escuchar a la gente qué verdaderamente quiere de un partido que debe y tiene que seguir siendo un instrumento de la sociedad, abanderando luchas, causas, y que en este momento creemos muchos de los que estamos inmersos en este movimiento, y seguramente muchos en los municipios, en los estados, en las colonias, en los barrios, que hemos perdido el camino, que nos hemos extraviado, y que hoy, bueno, es la última campanada que tenemos, pues, para poder levantar la voz y corregir el camino y reencauzarnos. Ese es uno de los objetivos claros que tiene esta convocatoria que hemos hecho, abrir el debate nacional y hablarnos de frente, pero con la militancia, no solamente con las cúpulas, con aquellos que necesitamos volver a mirarle a los ojos y que nos vuelvan a ayudar a redireccionar este partido. Parece que tiene que ser, digamos, en este sentido, de abajo hacia arriba. La militancia, los simpatizantes, tienen ideas claras y tienen incluso reclamos puntuales. Pareciera que este tema no ha subido más allá, incluso me atrevo a decir, de las partes estatales hacia el tema nacional. En estados como Guerrero, Guerrero es el estado de mayor fuerza del PRD, pero en otros ya se ha perdido el registro en 19, 20 estados. ¿Hasta dónde tiene que llegar esta renovación? Mira, primero, tener claridad y reconocer que estamos en una crisis y es la más profunda que tiene el partido, a punto de desaparecer, con sus excepciones. El caso de Guerrero es el estado más perdista, los que hemos logrado la unidad, los que hemos logrado construir todavía desde abajo al partido, porque esa ha sido la fortaleza de Guerrero, pero en otros estados de la República, como bien lo dices, 19 ya han perdido el registro. Entonces, sería lamentable que un partido histórico de este país perdiera el registro, dejara de existir. Entonces, por ello, hemos construido este movimiento junto con muchos compañeros y compañeras en toda la República. Nos dimos a la tarea el domingo pasado, hacer la primera asamblea, el primer encuentro, donde estuvieron liderazgos territoriales, representantes populares, diputados, alcaldes, regidores, síndicos, dirigentes de los partidos en los municipios, en los estados, a nivel nacional. Y creo que este llamado que estamos haciendo es un llamado congruente a revisar la estrategia que está en este momento llevando a cabo el partido, a levantar la voz, a que le demos voz a los que hoy no la tienen, como bien lo dices. Pues hoy lo que está pasando es de que todo lo está lo está determinando la cúpula, aquellos que tienen secuestrado al partido, aquellos que han alejado a los que pensamos diferente. Muchos le ven el le ven el nombre este grupo denominado Los Chuchos. Sí, no solamente ellos, creo que ha sido el grupo dominante desde hace ya algunos años y que debe de haber cambios. Hemos también planteado oxigenar al partido, cambios en las dirigencias, que den un paso a un costado, que podamos darle vida orgánica a este partido de abajo hacia arriba, que volvamos a escuchar a los que hemos dejado de escuchar. Y en ese sentido, creo que ellos tendrán que tomar el papel que les corresponde. De lo contrario, pues nosotros no estamos de acuerdo en sepultar al partido si eso sigue como hoy se está mirando. Hoy tenemos que abrir el debate. Hay una gran discusión y uno de los grandes debates es este tema de las alianzas y ir en alianza con el PAN y con el PRI. Evodio Velázquez, ¿qué opinión tiene sobre este tema? Tenemos que revisar la política de alianzas. Creo que la estrategia de ser popular, las decisiones de hacerlo de arriba hacia abajo en lugar de hacerlo de abajo hacia arriba, de revisar la base militante, de poder escuchar, lo hemos dejado de hacer. Se han hecho alianzas cupulares, que se han mirado con pérdida de identidad, que nos han absorbido en muchos estados, incluyendo Guerrero. Hemos perdido votación y lo más grave, hemos perdido la identidad, la parte ideológica que ha sido fortaleza del PRD y han alejado a muchos dirigentes, liderazgos, a otras opciones de izquierda. Habría que revisar caso por caso porque, digo, en algunos temas, por ejemplo, el PRD sigue teniendo una fuerza muy importante aquí en Guerrero. Hay zonas donde el PRD mantiene un liderazgo fuerte, ha ido renovando cuadros y hablaban algunos militantes PRDistas que valdría la pena revisar casos. Hay unos donde son militantes PRDistas auténticos o en algunos otros donde a lo mejor no es un militante formal del PRD, pero hay una coincidencia, hay una simpatía, hay una suma al partido y ahí quizá valdría explorar la posibilidad de las alianzas. Es decir, revisar caso por caso. Fíjate, mi querido Pico, que ahí está la clave. O sea, la clave es que la dirigencia nacional se ha enquistado en la burocracia y ha dejado de caminar y escuchar el territorio. Y no es irte a tomar la foto, no es irte a saludar al dirigente estatal que lo imponen en muchos momentos las mismas tribus. Hoy lo que creo tienes que ver más allá de la corriente política de la tribu que no debiera ya de existir. Por eso creo que este movimiento tiene una esencia clara y objetivos precisos. Primero la esencia de poder hacer un movimiento que abra la discusión interna, pero que también escuche las voces hacia abajo, que volvamos a convocarnos todos como PRDistas y no como una u otra corriente política. Entonces, primero es eso. Dos, estamos planteando dos objetivos principales. Rescatar al partido y abajo hacia arriba. Y luego el otro objetivo es abrir al partido a muchos simpatizantes que hoy quieren ver al PRD como un instrumento de participación ciudadana y no lo están mirando porque lo están secuestrando, porque lo están ahorcando, porque lo están llevando solamente al rumbo que ellos quieren llevarlo desde la cúpula. Entonces, ¿qué está pasando? Después de tener 24 puntos de porcentaje electoral en el país hace unos años, hoy estás a menos de 4% a punto de perder el registro. Después de tener una totalidad de los estados con registro, hoy tienes 19 estados donde no tienes registro del partido. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Estamos haciendo algo mal? Pues claro que estamos haciendo algo mal. Hay que reconocernos, rectificar el rumbo, el camino, revisar la política de alianzas, a dónde nos ha llevado ir con el PAN, ir con el PRI. Si habría que revisar qué está haciendo Movimiento Ciudadano, qué está haciendo el PTE. Lógicamente, ¿somos oposición? Sí, lo somos. Pero ¿qué clase de oposición? ¿Qué izquierda representamos? Ese es el problema real. Nos estamos perdiendo en la parte ideológica y eso no está bien y no lo ve bien los ciudadanos y por eso nos han perdido en gran parte la confianza. ¿Hay algún Congreso Nacional, alguna convención, algún tema programado, cuando menos de manera inmediata, para pasar, digamos, del discurso a los hechos, a este debate real interno, para ir sentando puntos concretos? Pues sí, mira, nosotros estamos exigiendo con toda claridad que haya cambios en las dirigencias. Creo que hoy... Tiene que ser el primer paso. Debe oxigenarse. Hubo un Congreso Nacional donde el movimiento fue donde resurgió a finales del año 2021. ¿Esta renovación de la dirigencia tiene que ser inmediata? Bueno, esta renovación tiene que ser de acuerdo a lo que se determinó en ese Congreso, en un planteamiento político de todos y donde nosotros estuvimos de acuerdo, que en agosto, después de los resultados de estas elecciones, fueron catastróficas aún más. Pues hoy tiene que haber cambios en el mes de agosto. Tienen que adelantarse de esos cambios. Por supuesto que esa será la principal exigencia que nosotros vamos a hacer en la parte orgánica del partido. Pero nosotros vamos a lo nuestro. Vamos a recorrer el país. Nos acabamos de instalar en un comité promotor donde hubo alrededor de mil dirigentes territoriales de todo el país, principalmente de Guerrero, donde nace este movimiento. El Estado de México se suma, la Ciudad de México, Puebla, Tlaxcala, Morelos, 20 estados de la República hoy están convencidos de empezar a construir este movimiento que será una bola de nieve y que tiene como premisa escuchar a todos los militantes simpatizantes de este partido, abrirnos a la sociedad. Aquí mismo se abrió a la sociedad este movimiento y se incorporó una organización política nacional que quiso ser partido político. Hoy es parte ya del movimiento porque esas son las tareas que tenemos que hacer y así vamos a ir contagiando a muchos que queremos salvar al PRD. Sí, en duda. Bueno, Velázquez, pues agradecerle por estos minutos y estaremos atentos porque creo que esta ruta todavía avanzará de manera importante y en Guerrero, más allá de muchas cosas, finalmente el PRD es una fuerza política importante, mantiene varios gobiernos, mantiene una presencia importante en el Congreso, mantiene una presencia a nivel federal y seguramente esta discusión, este debate, esta reorganización va a generar muchísimas reacciones. Velázquez, pues agradecerle como siempre por estos minutos. Pues estamos obligados, gracias, Pico, estamos obligados a levantar la voz desde Guerrero, somos lo poco que le queda al PRD, nosotros a lo mejor no debiéramos estar preocupados por mantener o no el registro, pero somos actores demócratas conscientes de que hoy tenemos que levantar la voz, tenemos que construir algo distinto y hoy estamos en ello. Entonces vamos a seguir convocando, agradecerle a todos los que han sido parte de esta convocatoria y que esperemos, ¿no? Vamos a recorrer las regiones de Guerrero, vamos a recorrer todo el territorio nacional y vamos a ayudarle al partido de manera propositiva, abriendo el debate y poder escuchar a la gente. Te agradezco mucho, mi querido Pico. Abrazo, mi estimado Evodio Velázquez Aguirre. Muchas gracias. Bien, ha sido Evodio Velázquez Aguirre, exalcalde de Acapulco, con esta mención sobre hacia dónde tiene que ir el PRD, cuál es el futuro del PRD y bueno, sin duda es importante. Nos piden también a través de redes sociales enviar un mensaje, nos escuchan desde Acapulco, el señor Maricelo Alarcón. Va un saludo para el señor Maricelo Alarcón, que nos escucha desde el puerto de Acapulco. Vamos con más información. Mi compañera Fernanda Cabrera nos tiene reporte con actividades del Congreso del Estado. Adelante, Fernanda. Excelente martes para todas y todos. Les comento que la presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, la diputada Gabriela Bernal Reséndiz, consideró de suma importancia que la actual legislatura del Congreso del Estado de Guerrero sea paritaria y se siga trabajando para cimentar las bases que garanticen este principio constitucional en los tres niveles de gobierno y órganos autónomos, así como la erradicación de la violencia política en razón de género. Esto fue durante el foro la fuerza política de las legisladoras mexicanas que se realizó en el Instituto de Estudios Parlamentarios Eduardo Neri del Poder Legislativo. Allí la diputada Gabriela Bernal dijo que los datos proporcionados son importantes porque aportan información sobre los avances en materia de derechos políticos de las mujeres, de lo cual muestra la 63ª legislatura que está integrada por 23 mujeres y 23 hombres. Sin embargo, externó su preocupación por la brecha de desigualdad que aún persiste en otras instituciones, ante lo cual reiteró el compromiso de las legisladoras locales de seguir construyendo una agenda política en favor justamente de las mujeres en el segundo año legislativo que está por comenzar en busca de sentar un gran precedente. Los detalles de la información de este foro y la transmisión en vivo están en las plataformas digitales del propio Congreso local. Por el momento sería la información desde tu Congreso, Fernanda Cabrera. Excelente día. Gracias a mi compañera Fernanda Cabrera por este reporte. Bien, ayer se dio un anuncio importante sobre la situación del agua en Chilpancingo que tiene que ver también con pues esta reorganización, reestructuración que se está iniciando desde hace algunos meses en el organismo responsable y para platicar sobre esto agradezco esta comunicación con don Luis Enrique Carvajal Nery quien es el titular de este organismo de agua potable. Un gusto saludarle. Muy buenos días mi estimado Pico, un saludo para ti y para tu estimado auditorio. Sobre esta serie de acciones que se están realizando y que han emprendido para reencontrarse con la ciudadanía, ayer se daba un dato interesante sobre cómo en los últimos meses se ha incrementado la capacidad de cobro pero todavía lo que falta. sí, así es, ya se platicó rápidamente entre las acciones que estamos realizando en la Comisión de Agua Potable y Anticariado de Cifrancindo se está trabajando en un programa para recuperar toda la cartera vencida, todos los adeudos que se tienen por parte de los usuarios. Es importante conocer que se tienen 47.000 usuarios con su contrato registrado dado ante el organismo y cuando inició esta administración durante el mes de noviembre pues se tenía una efectividad de cobro del 23% de estos usuarios que hacían su pago de manera puntual con las acciones y los trabajos que se han venido realizando bajo la dirección de la presidenta municipal la licenciada Norma Oquí Hernández Martínez pues hemos logrado subir en un porcentaje del 16% la recaudación alcanzando el 39% pero esto aún así resulta insuficiente hay un 60% restante de usuarios que tienen un adeudo pues que va desde los 3 hasta los 10 meses y en este sentido es que nos ha instruido la presidenta para que reforcemos las acciones y una de las que hemos empezado a trabajar es un programa que denominamos por el destino a su adeudo con el que lo que hacemos es hacer una promoción de descuentos un 30% durante el mes de junio a todos los papás un 50% a todos los adultos mayores que nos presenten su prevención de LIMAPAM y un 25% a los usuarios en general durante el tiempo indefinido estimado Federico ahora parece un tema bien interesante porque siempre se ha cuestionado o siempre hemos estado en este tema de no pago porque no hay agua no hay agua porque no se pagan pero creo que hoy cuando menos parece que se está haciendo un gran esfuerzo por la parte del organismo de poder decir mira estamos haciendo nosotros el esfuerzo ahora venga otra parte por tema de la ciudadanía para ir digamos revirtiendo este círculo vicioso y convertirlo en un círculo virtuoso es decir hemos visto que hoy ya hay una mejor distribución se ha ido reduciendo la deuda con la CFE que era de locura el tema con los pagos de los trabajadores entiendo que poco a poco también van avanzando es decir el organismo parece que está poniendo de su parte y ahora toca a la ciudadanía allí son varios temas varias tarjetas hoy nos damos cuenta de que el problema del agua no es privativo de la ciudad es infantil que en muchos lugares hay situaciones similares incluso más graves pero bueno a nosotros nos toca aquí en Chilpancingo trabajar en este sentido que mencionas de lograr esta labor tan difícil que es convertir un círculo vicioso en un círculo virtuoso el modelo de uso y cobro que tenemos en la CAPAC o sea ha originado que se cree esa cantidad de cartera vencida que tenemos la cantidad de recursos que se tienen que destinar al pago de la nómina en las prestaciones de los trabajadores y al pago de la energía eléctrica que se realiza a la Comisión Federal de Electricidad pues se pone siempre en aprietos y en déficit a la comisión entonces es necesario que la ciudadanía los usuarios en específico que tienen sus contratos tomen conciencia de esto y pues estén al día de sus pagos es obvio es evidente pues que el servicio no es el que deberíamos de dar no es el que debería tener pero hay lugares en los que es muy difícil llevar el agua el servicio sin embargo estamos haciendo un esfuerzo hoy que ha empezado el temporal de lluvias para mejorar el servicio en lugares disminuir sobre todo los días de pandeo en algunas de las colonias son más de 600 puntos en los que debemos distribuir el agua y estamos buscando la manera de que se haga este trabajo de la manera más eficiente sin duda creo que es interesante y vendrá este esfuerzo ciudadano también en muchos casos también se planteaba esta situación de tomas irregulares y donde el organismo estaba dando facilidades para que la gente pudiera regularizar esta situación en muchos casos a veces no es responsabilidad del dueño de la vivienda pero había esta posibilidad todavía existe digamos este esquema de que si alguien tiene ahí alguna irregularidad algún pendiente se acerque de manera voluntaria al organismo y lo pueda regularizar sí claro mira nosotros hemos recorrido los contratos que hacemos con los compañeros del área de comercialización pues en muchas ocasiones encontramos tomas que se denominan clandestinas porque no tienen contrato entonces ahí lo que corresponde es hacer el cobro del contrato y las muestras correspondientes pero si la persona de buena fe se acerca a la canción y nos expresa que tienen un drenaje una voz conectada al sistema de redes y que no cuentan con su contrato y lo hacen de mucho propio de buena fe pues entonces simplemente procedemos con el cobro del contrato la revisión de la documentación que lleva el titular del predio y que esté solicitando esta situación lo hacemos con todo gusto el problema viene cuando bueno nosotros somos los que encontramos la conexión y pues entonces ya entra en otro tipo de clasificación y tiene esa posibilidad pero si las personas se acercan a la conexión y nos expresan en cuál es la situación podemos trabajarlo de una forma muy diferente por supuesto sin duda entonces para que se acerquen aprovechen algunas de estas promociones que se están dando hoy es momento de acercarse al organismo y algunos de estos temas es decir mucha gente que es padre de familia mucha gente que también son adultos mayores mucha gente que dice bueno pues yo a lo mejor no soy ni padre de familia en adulto mayor pero también hay algún tipo de descuento así es así es invitamos a todos los ciudadanos a todos los usuarios que tengan una situación de una deuda un problema de cualquier cuestión con la comisión de voz para que estén en la oficina o a través de los 4-72-23-95 no perdón del 4-72-32-60 para que puedan acceder a la atención por parte de nosotros en la comisión y podamos trabajar de mejor forma sí muy interesante e importante también como ciudadanos pues poner de nuestra parte y bueno de verdad estos casos que son increíbles hasta 100 meses o incluso más de adeudo por el servicio de agua vaya es correcto mira a veces hay casos así y las personas como refieres tú bien pues bueno es que mi toma no está conectada o sea la cortaron hace tiempo o se averió y no está funcionando o no la tengo en uso y bueno la he dejado ahí que esté durante muchos meses sin el pago pero este tipo de situaciones son las que estamos buscando que se pertene a la comisión para regularizarlos nos digan cuál es la que está pasando si es una cuestión así lo que se hace es que hagan un pago del adeudo y lo demás se hace el descuento y se hace una suspensión por ejemplo del servicio en lo que el previo está sin uso y el usuario sabe que no va a ser en la necesidad del servicio y nosotros también tenemos un proceso en el sistema y podemos trabajarlo con el usuario siempre cuando se acerquen a decirnos cuál es la situación y nosotros no tengamos esos registros en el sistema que son impensables bien pues estar atentos y acercarse por las distintas vías para poder regularizar para conocer la situación si tienen algún pendiente es momento de solucionarlo si va al corriente pues aprovechar también parte de pues estos esquemas que se están desarrollando porque al final mientras mejor esté el organismo mejor será el servicio para todos pues agradecerle don Luis Enrique Carvajal Neri titular de Capach algo más para agregar pues reiterar la invitación a las personas para que se acerquen a la comisión y aprovechar este programa de colegio para que encuentren los descuentos del 30% a los papás del 50% a los mayores de edad de adultos mayores y el 25% a los usuarios en general durante el tiempo indefinido y que estamos para servirles ahí en la comisión de aguacota de alcantarillado perfecto pues agradecerle como siempre esta comunicación gracias muchas gracias un saludo a todos gracias bien ha sido don Luis Enrique Carvajal Neri el titular de Capach la comisión de agua potable y alcantarillado con pues esta promoción para que la gente que tenga algún pendiente se acerque si no tiene la toma regularizada también es momento y esto es muy importante si Capach detecta la toma es irregular viene un tema de sanciones multas si uno va de manera voluntaria y decir oye mi situación no está del todo clara finalmente hay posibilidades de algún tipo de alternativa y de solución vamos a ir a la pausa y de regreso a la pausa continuamos con más temas estamos aquí completamente en vivo a través del 94.7 FM también a través de las redes sociales y también un tema importante para la gente que está en Ciudad de México porque se anuncia una medida pues sin duda importante que es la suspensión el cierre de la línea uno del metro una de las vías de comunicación más importantes en el país durante un año por un ejercicio de reparación muy muy necesario para dar mantenimiento y evitar alguna tragedia en el metro de la Ciudad de México este anuncio fue hecho ayer por la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum quien señaló que esta será pues una de las grandes obras que se tengan en los próximos meses probablemente la más importante no solamente en los siguientes meses sino en años este mantenimiento que habrá a la línea uno del metro y a partir de ahora bueno se están diseñando alternativas mucha gente del interior del país va a la Ciudad de México y como los que viven en la Ciudad de México la principal vía que se utiliza es precisamente el metro esto fue parte de lo que comentó ayer precisamente en este anuncio la jefa de gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum este cierre es indispensable porque tiene que haber una modernización integral de la línea uno ya no puede esperar más es algo que se preparó durante dos años y medio se hizo una licitación internacional de hecho los nuevos trenes ya están en fabricación en China son un conglomerado de empresas de primer nivel que va a realizar esta obra va a estar a cargo del metro de la Ciudad de México bien pues ahí está lo que adelantó la jefa de gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum pardo sobre este tema esta reconstrucción este mantenimiento que durará un año a la línea uno de el metro en la Ciudad de México una obra indispensable ahora sí vamos a la pausa siga la programación de máxima noventa y cuatro punto siete también a través de redes sociales Facebook Twitter YouTube ahí puede estar en contacto con nosotros pausa y volvemos el objetivo pues que que viniera Medialuna destine estos recursos año con año le dé la participación a la comunidad a través de un comité de CODECOP finalmente pues eso es lo que nos ha dado el éxito de este programa y es un insignia de uno de los programas que viniera Medialuna destina para el bienestar de sus comunidades ustedes han hecho posible que ese dinero que Minera Medialuna invierte en sus comunidades lo inviertan de manera que pueda ser también sumado con otras alianzas otros esfuerzos y es por eso que se ha hecho pues más más robusto cada uno de los proyectos y los programas pues se hace todo en conjunto primero nos dan una reunión a nosotros como comité y de ahí acordamos cuáles son las cosas que se necesitan en el pueblo y se le hace saber a todo el pueblo en conjunto con el comité y el pueblo se toman acuerdos y así se ejecuta el dinero que la empresa nos da en la comunidad hemos construido en los últimos dos años un aula jardín de niños la casa de salud tenemos convenios con el gobierno municipal para dotar de médicos enfermeras y medicamentos de tal manera que contribuyamos secretario de esa manera pues al desarrollo local y no ser nosotros un problema para el gobierno del estado al contrario ser un factor que contribuya al desarrollo en el más positivo sentido de estas comunidades donde hoy nosotros estamos establecidos como cada año Valerio Trujano estrechando la mano con Minera Media Luna para beneficios de nuestra comunidad pues darle las gracias porque con estos beneficios nuestra comunidad nuestra gente nuestros niños nuestros estudiantes como hemos venido haciendo beneficios a nuestras escuelas a nuestros jardines es muy agradable el hoy poder estar con ustedes siendo testigos de esta firma de convenios en donde la comunidad ha indicado cuáles son las obras que les interesa emprender en sus comunidades al tener en sus comunidades en sus áreas de influencia una empresa como Minera Media Luna que además de tener actividades industriales pues tiene este sentido de responsabilidad social de que está desarrollando una minería sustentable y que permita además sumar a otros aliados en este proyecto agradecer también la oportunidad que nos brindan de trabajar de la mano con ustedes que sigamos así sigamos caminando así y que sea mejor aún que más adelante estemos mucho mejor más reforzados que siga gente que realmente camine con el pueblo quiero felicitar a la empresa porque es notorio y público las ganas que tiene de ayudar al pueblo que se preocupe regresamos en este espacio de noticias estamos completamente en vivo a través del 94.7 FM también a través de Facebook de Twitter de YouTube las distintas vías para compartirle información importante en estos últimos meses ha habido un gran esfuerzo a partir de una serie de temas para mejorar lo que tiene que ver con el tema del medio ambiente en nuestro estado y de esta riqueza que tenemos y agradezco esta comunicación con el doctor Ángel Almazán quien es el titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales para platicar sobre algunas de estas acciones doctor un gusto saludarle le saluda Federico Sariñana bien parece que tenemos algún pendiente doctor bien vamos a tratar de recuperar esta comunicación precisamente con el doctor Almazán ya lo recuperamos doctor un gusto saludarle sí muchísimas gracias a la orden estamos aquí escuchando para poder informar lo que sea necesario agradecerle estos minutos hace unos meses iniciaron este trabajo y me parece que hay una gran oportunidad porque Guerrero tiene una gran riqueza en cuestión del medio ambiente de riquezas naturales de especies pero también un gran reto por muchos de estos temas que han sido descuidados o sobreexplotados y hoy por ejemplo están en riesgo uno de estos es el tema del jaguar una figura que sin duda es muy importante y que se ha diseñado una serie de temas especiales para cuidarlos protegerlos para reconocerlos también en este sentido si así es tiene razón nuestro estado es rico en biodiversidad todos lo sabemos o la gran mayoría sabemos que nuestro estado es rico en recursos naturales flora fauna no solamente terrestre sino también marina y estamos abocados a ello voy a iniciar con este punto de la biodiversidad pensando en en este sentido nosotros preocupados desde inicio el que no tenemos un compendio de biodiversidad estamos por iniciar ese compendio ya firmamos un convenio con la comisión nacional de biodiversidad en donde estuvo nuestra gobernadora y ella nos ha indicado que debemos impulsar y dar a conocer la riqueza biológica que tenemos en el estado a través de este compendio vamos a vertir todo lo relacionado a los estudios que a la fecha se han hecho por diferentes cuerpos académicos de la universidad no solamente de Guerrero de otras universidades e incluso bancos de datos que se tienen en otras entidades en otras instituciones este compendio es importantísimo porque realmente nos va a ubicar el lugar que ocupemos a nivel nacional nos ubican generalmente en el cuarto o quinto lugar a nivel nacional pero no estamos muy seguros de ello porque no tenemos ese compendio y la verdad es ¿estaríamos más arriba o más alejados digamos con una visión preliminar? no estaríamos de por sí estamos en los primeros lugares pero podríamos mantenernos o ascender un poco más ok porque es increíble que de 32 entidades federativas que tenemos en nuestro país increíblemente Guerrero no tiene su compendio de biodiversidad ¿es el único estado que no lo tiene? este nosotros y otra entidad que no recuerdo ahorita cuál es pero 30 estados de la república tienen ya su compendio o están ya trabajando este compendio y además me parece doctor que va a ser la gran fuente de información que se va a necesitar para cualquier cosa es decir el poder reunir tanta información y creo que hay organizaciones está la Universidad Autónoma de Guerrero hay esfuerzos particulares es decir de mucha gente de muy buen nivel de estudios de todo tipo poder reunirlos en un mismo espacio me parece que nos va a abrir la puerta hacia posibilidades infinitas en muchísimos temas claro tiene muchísima razón en el campo en el campo de la ciencia de otras perspectivas de estudio ver qué áreas en nuestro estado están poco estudiadas dónde debemos meternos más dónde debemos reforzar más los estudios en fin incluso cambiar algunos mitos porque de repente tenemos la idea y tenemos los mitos de que en tal lugar hay tal especie ya sea animal o incluso de flora y de repente nos damos cuenta de que no es así a veces son los mitos o ha ido cambiando la propia naturaleza así es sí y bueno nosotros queremos reafirmar todo esto y tenemos que meternos vamos a a dar un banderazo de salida la gobernadora nos los va a hacer para este trabajo de hecho ya tenemos el convenio firmado con Conavio que también va lidereando los estudios de biodiversidad en el país y ya invitamos incluso al rector de la Universidad Autónoma de Guerrero a sus directivos para que se suman a estos esfuerzos con todos los investigadores que hay esto más o menos para cuándo está programado doctor ya iniciamos yo creo que la próxima semana estamos en días ya de hacer este estudio pero no solamente este Federico también estamos por iniciar el programa ecológico de ordenamiento territorial en el estado porque hace varios años se intentó hacer un estudio de este tipo pero fracasó no se llegó incluso a difundir y nosotros estamos ya en vías también de iniciar este programa porque consideramos importantísimo porque esto nos va a dar idea de la vocación real que tiene el uso del suelo en cada uno de los puntos de las regiones de nuestro estado y puede ser este digamos el punto de partida para una legislación mucho más clara y mucho más eficiente porque incluso en algunos temas ni siquiera lo hay de el tipo de uso que tiene que tener cada espacio en nuestro estado exacto así es este estudio tiene que pasar por el Congreso del Estado para que sea aprobado entonces son varias fases de estudio que comprende el programa de ordenamiento no va a estar en un año tal vez en dos dos y medio pero tenemos que hacerlo porque lo requerimos es decir nuestro estado básicamente es de vocación forestal un 80 78 80% es forestal y sin embargo le damos otro uso de tal manera que por eso también tenemos desequilibrios ecológicos tenemos problemas de uso irracional de nuestros recursos y por eso pues de alguna manera lo estamos afectando y que creo que no hay ningún documento base doctor en este sentido decir mira de acuerdo a este documento y lo que hay es a veces muy superficial o incluso desfasado entendiendo que también la propia naturaleza va teniendo modificaciones y esta presencia del ser humano también va alterando creo que va a ser siendo indispensable este otro documento para de ahí partir con leyes con lineamientos con muchos ordenamientos así es incluso tienen que empatarse este tipo de trabajos con los ordenamientos municipales quiero aprovechar un momento para señalarte que ya se están iniciando ordenamientos municipales sobre todo en la costa grande y tienen que empatarse con el estatal y en efecto esto nos va a dar con mayor precisión qué es lo que debemos hacer en cada parte de nuestro territorio y no hacerlo sin desconocimiento sino con conocimiento de lo que realmente se tiene que hacer entonces no solamente para obras sino también incluso para ver qué áreas pueden ser susceptibles de conservación para ampliar nuestras áreas naturales protegidas porque tenemos muy pocas muy poca superficie comparado con la superficie de biodiversidad que tenemos en el estado y creo que también hay varios temas importantes donde este tipo de información va a ser una herramienta fundamental hay un gran proyecto para desarrollar esta riviera San Marcos esta parte de Acapulco a San Marcos y creo que antes de que empiece a trazarse los caminos es importante decir de aquí para allá esto sí a esto no en la región de la costa grande también muchos de estos puntos sobre todo con vocación turística han ido creciendo y creo que es importante antes de que se dé esta explosión demográfica el marcar los lineamientos después es muy complicado lo vemos en Acapulco que también ahí tenemos el veladero tenemos muchas otras cuestiones incluso también no solamente la tierra sino del mar donde es necesario ir haciendo estas puntualizaciones así es Federico tienes amplios conocimientos del tema por lo que veo y tienes razón esto que se está haciendo en San Marcos por ejemplo tiene que verse con mucho cuidado para no impactar negativamente el área entonces está bien que estamos en favor del desarrollo pero debe de serse respetando los lineamientos normativos que tenemos para cada uno de los aspectos que haya que trabajar es decir en el caso de obras hay que hacer estudios de impacto ambiental en el caso de por ejemplo de los establecimientos agrícolas ganaderas hasta donde pueden llegar las fronteras desde cada una de estas actividades económicas ver que áreas se tienen que conservar ver donde tenemos especies y respetar sobre todo las áreas de humedales como los manglares que se están acabando precisamente por lo que señala la explotación o el crecimiento poblacional que se está haciendo en las partes de los litorales todo lo que se refiere a contaminación sobre todo de las aguas de los residuos sólidos en fin tenemos una tarea enorme y estamos abocándonos a ello y creo que pues vamos por buen camino Federico esperemos seguir así y este a ver que tanto podemos avanzar pero pronto te decía tenemos estos dos grandes programas en puerta que iniciamos la próxima semana y con mucho gusto les vamos a estar brindando a ustedes información para que la sociedad sepa de lo que se está haciendo en beneficio de la sociedad misma en torno a las áreas ambientales sin duda y porque creo que es un tema de todos y me parece importantísimo el empezar por el principio por tener este diagnóstico por tener esta visión clara y real y sustentada no solamente ves estos mitos de decir oye pues es que en tal lugar hay tal especie de animal y no es así sino tener ya un diagnóstico y partir de las reglas de lo que tenemos que tener porque creo que solamente así podremos generar esta conciencia entre la sociedad de todo este gran mundo que es el tema del medio ambiente doctor pues agradecerle y en verdad interesante este tema ojalá en los próximos días en cuanto vaya habiendo algún avance podamos nuevamente compartirlo porque creo que también es una gran tarea el poder ir generando entre todos entre la sociedad esta conciencia sobre lo que tenemos que hacer todos la autoridad tiene su parte pero también nosotros los ciudadanos tenemos una muy importante así es y mira el día 7 y 8 de julio tenemos cursos talleres que vamos a impartir a todos los interesados a la sociedad a los ayuntamientos sus directores de ecología hay investigadores son talleres participativos de ordenamiento ecológico territorial llamados de esa manera participativos para que para que se enteren de cómo vamos a trabajar los el ordenamiento estatal en donde necesitamos la colaboración de todos porque requerimos las opiniones de la gente porque eso es importantísimo entonces el 7 y 8 de julio tenemos estos talleres serán impartidos por especialistas de la Semarnat que vienen de la Ciudad de México y en su momento incluso a ustedes les vamos a llegar a llegar a las invitaciones con los temarios correspondientes para que ustedes también estén enterados perfecto doctor pues en verdad agradecerle y estaremos atentos a dar seguimiento a esta y otras actividades de esta Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales muchas gracias estamos a la orden y con gusto podemos atender directamente en la Secretaría y si no pues donde ustedes consideren pertinente estamos a la orden y muy buenos días y buenos días también a todos los radioescuchas gracias doctor ha sido el doctor Ángel Almazán quien es el titular de la Secretaría de el Medio Ambiente y Recursos Naturales pues ahí está esta información interesante poder conocer este diagnóstico porque a veces tenemos idea o tenemos estos mitos o esta costumbre de que en tal o cual lugar hay alguna especie hay algún cuidado hay algún tipo de animal y no es así y solamente con un diagnóstico real claro este compendio que se pueda tener se tendrá esta verdadera radiografía y sobre todo también servirá para muchísima gente que puede y tiene esta necesidad de estar investigando de estar realizando esta consulta que hay una base de datos oficial segura confiable con todo este tipo con todo este tipo de temas vamos ahora con mi compañera Magda Esparza nos tiene más información con actividades del gobierno del estado adelante Magda hola que tal Federico te saludo con gusto la mañana de este martes transportistas de Guerrero iniciaron la colocación de los números económicos de sus carros en los toldos para ayudar al bienestar y seguridad de choferes y usuarios del servicio público informó el director de transporte del estado Arturo Salinas Sandoval quien asistió a un acto masivo de pega de calcomanías en el puerto de Acapulco el funcionario dijo que esta actividad forma parte de las acciones del plan de trabajo para el control y regularización del servicio de transporte público en el puerto que presentó en días pasados ante la mesa de coordinación para la construcción de la paz por tal motivo los integrantes del frente amplio de transportistas del estado de Guerrero se sumaron a los esfuerzos gubernamentales de las autoridades que brindan seguridad colocando en sus toldos el número económico de acuerdo a las medidas marcadas por el reglamento y para ofrecer mayor visibilidad a los sistemas de vigilancia Salinas Sandoval aseguró que la finalidad es que en caso de siniestros o violencia la unidad sea detectada de inmediato y se tenga conocimiento de datos como el nombre del conductor aseguró que se trata de generar confianza a choferes y a los usuarios durante la ruta de recorrido en este acto masivo los transportistas se comprometieron a cuadriubar a los esfuerzos del gobierno que encabeza la maestra Evelyn Salgado Pineda para que juntos logren garantizar el bienestar y seguridad de los usuarios y choferes detalló que a nivel estatal ya se trabaja con las más de 70 mil unidades que brindan el servicio público y que tan solo en Acapulco se deben colocar los números económicos en más de 35 mil unidades durante esta concentración dirigentes y liderazgo se comprometieron a apoyar y respetar las diferentes acciones que conforman el plan de seguridad regulación y ordenamiento del transporte público en beneficio del gremio y de los ciudadanos para las noticias con Federico Sariñana informó Magda Esparza gracias a mi compañera Magda Esparza por este reporte por compartirnos esta información sobre pues este tipo de actividades que se están realizando y bueno vienen otras actividades importantes también el día de hoy una de ellas es esta conferencia denominada empoderamiento de la mujer una conferencia que imparte una especialista la maestra Indalesia Pacheco el día de hoy como parte de este ejercicio de esta organización 50 más 1 en el caso de Guerrero hoy a las 6 de la tarde a las 6 de la tarde 18 horas este 28 de junio esta conferencia empoderamiento de la mujer que impartirá la maestra Indalesia Pacheco León magistrada del Tribunal Superior de Justicia del Estado y especialista en este tipo de temas ahí está esta invitación para quienes deseen escuchar esto es completamente abierto este ejercicio que se está realizando por parte de estas de estas instancias esta organización que tiene presencia a nivel nacional y que tiene este objetivo de ir generando este fuerza este empoderamiento esta serie de acciones donde las autoridades donde toda la sociedad se comprometa participe de manera activa en muchos de estos de estos temas vamos ahora con más información vamos a ir hasta Taxco Pueblo Mágico porque mi compañero Ulises Barrios nos va a presentar reporte con actividades que se están desarrollando en este lugar y donde bueno pues es importante estar atentos con toda esta información de lo que se está generando allá en Taxco Pueblo Mágico de manera específica con la designación del nuevo cronista de la ciudad Ulises Barrios con esta información buenos días Federico Serellana y el auditorio de Máxima les comparto el cabildo de Taxco que preside Mario Figuero Amundo tuvo a bien designar al licenciado Wilfrido Martínez Loza como nuevo cronista de Taxco de Larcón tuve la oportunidad de platicar con el recién nombrado cronista y esto es lo que nos comentó una grata noticia para la ciudad de Taxco tu nombramiento por el cabildo como nuevo cronista de la ciudad que representa este compromiso sin duda para usted como cronista es un gran compromiso atender la historia de Taxco y ya como real de minas como ciudad pues tenemos ya la prioridad de casi de 500 años un gran compromiso sobre todo por el legado que nos han dejado tantos historiadores cronistas a lo largo de toda esta historia como no recordar desde luego y en primer término y mi respeto siempre para los grandes cronistas de Taxco como lo fue el señor Juan Grisosto Muestrada maestro Juan Grisosto Muestrada un ícono de la ciudad de Taxqueña y que conoció la historia de aquel real de minas de Taxco después de Taxco de Alarcón el arquitecto Javier Ruiz Ocampo que también nos legó libros nos legó el retrato de Taxco que él vio y desde luego vaya desde aquí mi reconocimiento a tu señora madre a la profesora Ina Romero quien también ella fue una gran cronista de Taxco porque conocía la historia en una forma que solamente ella pudo hacerlo gran poeta que hoy la recuerdo como lo mismo al que fuera aparte de mi maestro mi amigo tu señor abuelo el profesor Rafael Romero Parra vaya para ellos mi recuerdo y reconocimiento muchas gracias muchas gracias licenciado Wilfrido Martínez Loza recién designado por el cabildo de Taxco como nuevo cronista de Taxco de Alarcón enhorabuena y muchas felicidades reportó para máxima desde la ciudad colonel de Taxco Ulises Barrios Romero buenos días gracias a mi compañero Ulises Barrios por este reporte aún nuevamente antes de concluir con Magda Esparza nos tiene más información adelante Magda hola que tal Federico esta es mi información la Secretaría de Educación en Guerrero organizó el concurso de oratoria Voces por la Igualdad Sustantiva para promover y visibilizar a las mujeres en el arte de la palabra dijo el titular de la dependencia Marcial Rodríguez Saldaña lo anterior al entregar los premios a las ganadoras del certamen del que resultó victoriosa en el primer lugar Alicequia Quetzali Arellano Cuevas alumna del Instituto Versalles de la Ciudad de Iguala mientras que en el segundo lugar resultó ganadora Abril Ortiz Castillo de la secundaria José Inocente Lugo de Ciudad Altamirano en el tercer lugar quedó Divina del Carmen Ramos Felipe de la secundaria técnica número 91 Raful Crayen Sánchez de Tecalpulco en Taxco Rodríguez Saldaña enfatizó que el arte de la palabra permite la transmisión de clara de ideas emociones y sentimientos y además agregó que con este concurso se puso acento en la mujer que históricamente ha sido marginada de la vida pública e histórica el funcionario felicitó a todas las participantes por su postura ante la lucha por la igualdad sustantiva que les sirve para participar en la toma de decisiones como ha sucedido con Evelyn Salgado Pineda como la primera mujer en gobernar Guerrero el jurado calificador estuvo presidido por el campeón de oratoria Javier Arturo Rodríguez Alarcón quien se congratuló de que las autoridades educativas promuevan la participación de las mujeres en el arte de la palabra también se otorgaron menciones honoríficas a Ana Isabela Montealegra García de la secundaria Antonio Hidalgo de Chilpancingo y a Meyale Galvez Martínez de la secundaria técnica Ignacio Manuel Altamirano de Malin Altepec en la región de la montaña para las noticias con Federico Sariñana informó Magda Esparza gracias a mi compañera Magda Esparza por este reporte estamos llegando al final de esta emisión siga aquí en la programación de Máxima 94.7 música información comentarios promociones muchísimos temas para que tenga un día completo escuchando esta frecuencia y yo lo espero en redes sociales en Facebook en YouTube en Twitter en Telegram en Instagram en todos los espacios para ir compartiendo pues lo que se vaya generando en la ciudad si hay o no bloqueos dónde están los bloqueos cuáles son los puntos en qué momento concluyen yo lo espero ahí en las redes sociales con mi nombre Federico Sariñana en Facebook en YouTube en Twitter en Telegram en Instagram en todos los espacios ahí de manera directa para estar intercambiando información tenemos una cita mañana en punto de las 9 de la mañana con más información saludos éxito para todos ¡Gracias! ¡Gracias!